Vamos a iniciar directamente con lo que acontece en Guatemala en las últimas horas, porque dos hombres fueron capturados por transportar un kilo de cocaína y marihuana. Este hallazgo se registró en Mazagua, Escuintla. Agentes antinarcóticos en el kilómetro 59, carretera antigua a Mazagua, Escuintla, marcaron el alto a dos personas que viajaban en un vehículo particular color gris. Los individuos se pusieron nerviosos. Esto provocó una revisión del automotor y con ayuda del agente K9 Ronnie, se descubrió que llevaban un kilo de cocaína. Las dos personas fueron detenidas de inmediato por transportar drogas, identificadas como Wilber, Galicia, de 53 años, y Wilfredo, mexicano, de 45. También se les decomisó tres celulares. Según investigaciones, los detenidos se dirigían a la frontera con México, donde esperaban entregar el kilo de cocaína.